Julio, ¿dónde andas, Julio? Estamos con... Mira, te voy a decir una cosa, Julio. Cuando vengas a grabar, por favor, a la grabación, ¿ok? Sí, es que fíjate que estaba recordando con Félix Castillo sus grandes fiestas del recuerdo. Eso ni lo recuerden, mira. Estamos en este momento, señores, con mis amigos Los Reyes de la Frontera, que bueno, ya tienen un buen de trayectoria, y hoy vienen a platicarnos más sobre lo nuevo que tienen, caballero. Bueno, pues un disquito nuevo que está este 23 de abril saldrá. Ya salió. Bueno, ya salió. Ok, tranquilo. Y chamacón, entonces vamos a hablar sobre el disco nuevo, nuevas cosas para Reyes de la Frontera, y pues los logros que han tenido también. Así es, como ya salió, muchas gracias a todas las personas que fueron, a las que fueron a asistir a la palabra de prensa, gracias. No, hombre, sí tengo... A ver, entre él y tú, pues me quedo contigo, Julio. Con suerte, usted está viendo, fíjense nomás, con suerte usted está viendo el próximo estreno del 23 de abril de 2019. Salud, bueno, con mis amigos de Hola Mexicali, hoy, señores, con mis amigos de Los Reyes de la Frontera, y los amigos de Tres Grupero. ¡Yanira, te quiero! ¡Qué mentiroso eres! ¡Ey, güey!